...con esta noticia, dice Goyache niega haber dado orden para que Begoña Gómez dirigiera una cátedra como sostiene el vicerrector. A ver, nuestra experta, la señora Cabello. Si Goyache no dio la orden para hacer el máster, entonces el responsable directo es el vicerrector, pero el vicerrector dice que fue Goyache. A ver, la competencia es del rector y eso es lo que dice la normativa de la Complutense. Él es el que tenía la capacidad de nombrar directora de la cátedra a Begoña Gómez. Y resulta que luego hay un vicerrector que firma un convenio. Por lo visto, el vicerrector ha llevado los whatsapp a un notario para que se vea claramente que él recibió una orden porque él no tenía ningún interés, que no conocía a Begoña Gómez. Pero vamos, a ver, yo creo que las cosas, si uno tira del hilo, están bastante claras. ¿Quién llama al rector a Moncloa? La señora Begoña Gómez. Y ahí le dice que quiere una cátedra. El nombre de la cátedra, qué casualidad, que era igual que aquello que quería montar anteriormente. Luego coincidía con el nombre de la empresa que ya ha inscrito. Y además también coincide con el nombre del software. O sea, vamos a ver. Y coincide con un estudio de Pedro Sánchez de hace unos años apoyando a Begoña Gómez. Pero hay una cuestión. Eso no me acordaba. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que, a ver, esto yo ya lo he dicho muchas veces. Aquí es, sálvese quien pueda. Hoy Arche le va a echar la culpa al vicerrector y al que le ha puesto la propuesta de nombramiento, que seguramente esa propuesta de nombramiento, porque eso funciona así los documentos en la administración, generalmente cuando vas a firmar algo tienes que tener una propuesta firmada a su vez por alguien. Pues él estará agarrándose a esa propuesta y ahora le echará la culpa a la comisión esa que tenía que evaluar si Begoña Gómez era idónea o no. Y una cosa que no se suele decir en los medios de comunicación y no se hace hincapié, aunque sí que ha salido publicado, es que ella no cumple los requisitos para ser nombrada directora de la cátedra por el convenio. No, es que el convenio dice que tiene que ser personal de la Complutense, entonces que le pregunten al rector si no ha ido a verificar en el convenio si tiene o no los requisitos, porque no es por nada, pero sigue nombrada. Es que sigue nombrada. Si Goyarche hubiera querido realmente investigar o si se ha equivocado o si le han engañado, pues te vas al convenio, miras a ver si cumple los requisitos y cuando ves que no es personal de la Complutense directamente revocas el nombramiento, que ese convenio todavía sigue en vigor con un nombramiento que no es correcto y donde la señora Begoña Gómez sigue sin cumplir los requisitos de personal de la Complutense. Además hay una cuestión fundamental que desvelamos la semana pasada, muy importante. ¿Qué hace una de las principales asesoras del señor Sánchez? Repito, esto va por mañana también por la pregunta. Desde el 16 de julio del 2018, visitando repetidamente, reiteradamente, mes tras mes, y yo me atrevería a decir que semana tras semana al rector, repito, como cuestión previa a toda esta cuestión, repito, María Cristina Sánchez, una de las principales asesoras del señor Sánchez, visitando al rector, cuestión que después se cristaliza a todas estas cuestiones en la cátedra de la señora Begoña Gómez y en precisamente la designación fake, por llamarlo de alguna manera, esta designación fake, para ser el representante de la cátedra sin tener esta titulación que tiene que ser efectiva y tiene que ser real. Pero el hecho está en que hay una trama previa a todo esto, a esta utilización de la cátedra por la señora Begoña, ya urdida desde el 16 de julio del 2018, con María Cristina Sánchez visitando, y la señora Begoña Gómez, directamente al señor rector. Esto que obra en autos, esta cuestión que obra en autos, que es fundamental, que entiendo que mañana va a salir, es fundamental para que se vea perfectamente cuál es la trama urdida desde el 16 de julio del 2018, para que esta cátedra tenga efecto.